Poca claridad existe en torno a la muerte de Tomás Barraza. El joven de 19 años falleció tras caer de un bus en movimiento en un trayecto desde La Serena a Ovalle. La tarde del lunes Tomás abordó el transporte en el terminal de La Serena para ir a su casa. Por causas que se investigan cayó durante el recorrido golpeándose la cabeza contra el pavimento. Un testigo que transitaba por la ruta trató de ayudarlo. El joven habría recuperado la conciencia y relató lo ocurrido. Le informa que él fue expulsado de una manera brutal desde el bus donde venía viajando de La Serena. Él reconoce y dice que sufrió un altercado dentro del bus, por ende tienden a votarlo. La familia cree que Tomás fue empujado por otra persona. Quien lo auxilió fue José Urrutia, de profesión paramédico. El hijo conducía por la misma ruta en el sector de Lagunillas cuando vio al joven tirado en la carretera, inconsciente. Empezó a recuperar conciencia, se trató de sentar. Él mismo me dio su nombre que se llamaba Tomás. Le preguntamos si es que él había bajado, se había bajado del bus o lo habían lanzado. Le preguntamos, Tomás, ¿y te lanzaron del bus? Me dice que sí. En ambulancia, Tomás fue trasladado hasta un centro asistencial en Ovalle. Sin embargo, producto de la gravedad de la herida, fue derivado al Hospital San Pablo de Coquimbo. Sobre todo del área encefálica, fue trasladado acá a las dependencias de nuestro hospital durante la noche del día lunes. Él estaba muy grave y durante el día de hoy se confirmó su muerte. Él está en muerte cerebral. La hipótesis de la familia, dicen ellos, se confirmaría por las lesiones que el joven tenía en sus nudillos, causadas por una presunta pelea dentro del bus. La fiscalía determinó que sea la brigada de homicidios que realice las diligencias. A fin de poder esclarecer los hechos, la forma de ocurrencia de los mismos y si hubo intervención de terceras personas. Y también reiteramos el llamado a la comunidad en el sentido de si cuentan con antecedentes que permitan esclarecer estos hechos, los puedan hacer llegar tanto a la Fiscalía Local de Ovalle o a la Policía de Investigaciones. Llamado al que se suma la familia que espera que testigos puedan denunciar lo que pasó. Nosotros necesitamos saber a qué bus subió él, con qué empresa de bus se trasladó, cómo fue su traslado. Necesitamos saber y la única forma de hacerlo es teniendo la grabación de las cámaras. Solo pedimos que por favor nos puedan hacer llegar eso para poder tener más claridad. La PDI identificó el bus donde viajaba Tomás. Este jueves se realizaron peritajes y se tomaron declaraciones. Hasta el momento no podemos atribuir responsabilidades de terceras personas. Toda vez que no contamos con los medios probatorios suficientes, estamos a la espera del resultado del peritaje médico legal. Estamos entrevistando al médico que intervino a la víctima, a los familiares. Estamos recopilando cámaras. Por su parte, la familia decidió donar los órganos de Tomás. Esto con el fin de ayudar a otras personas, ayuda que hoy ellos imploran, para saber qué fue lo que ocurrió y si hay alguien detrás de su fallecimiento.